Saludos amigos televidentes, su programa de aquí y de allá a través de Quibi TV en Estados Unidos y a través de Sabana TV en República Dominicana. Aquí estamos con lo que ocurrió en la semana desde República Dominicana con Edith Tavares. Antes de iniciar quiero enviarle saludos a don Marcial y a su esposa que son fieles seguidores de esta sección lo que ocurrió en la semana desde República Dominicana. Así que Marcial saludo para usted y para su amada esposa que siempre están en sintonía con nosotros. Empezando de inmediato en esta semana en la zanja de Sabana Iglesia, un aguacero dejó a una familia sin casa. La familia Fabián, como pueden ustedes ver en nuestra pantalla, la familia Fabián tenía una casa que no era muy buena que digamos y el agua pues la destruyó. La junta de vecinos de ese sector está haciendo una recolecta con el fin de poderle construir una mejor vivienda a esta familia. El Adio Beltré, alia El Toqui, presidente de la junta de vecinos de la zanja de Sabana Iglesia, ha dado a conocer su número de celular, el 809-358-4921, para que aquellas personas que quieran colaborar con la construcción de esta familia pues así lo hagan. También en esta semana la Supervisoría de la Policía Nacional del municipio de Sabana Iglesia fue pintada. En esta ocasión se le puso el letrero Supervisoría Policial porque recuerden ustedes que decía destacamento policial. Lo que hace ya más de un año había sido abolido porque había llevado al rango de Supervisoría Policial en vez de destacamento. Para esto el ayuntamiento del municipio de Sabana Iglesia, en mano de nuestro alcalde, el licenciado Pablo Batista, pues nos metieron la mano. Señores, miren, murió en esta semana Miguelito, una persona que había estado en el centro en Cristo, se puede, que dirigen los hermanos evangélicos de Monte de la zanja de Sabana Iglesia, y se había limpiado después de haber salido de ahí, después de estar adicto a las drogas. Pero después de que salió del centro en Cristo, se puede, pues volvió a usar droga, y en esta semana fue a uno de los puntos de droga, se inyectó y murió lamentablemente. Entonces, queremos compartir con ustedes esta imagen. Observen a Miguelito ya en el momento en el que era velado en la funeraria Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Sabana Iglesia. También en esta semana, la Confederación de Juntas de Vecinos del municipio de Sabana Iglesia, que dirige Rafael Fernández Rafaelito, llevó a cabo un operativo en el cual pretendían cambiar la mayoría de las lámparas quemadas de nuestro pueblo de Sabana Iglesia. Se logró cambiar la mayoría de ellas, a algunas se le cambiaron los bombillos y a otras se le cambiaron las fotoceldas, pero lo importante es que ya una gran parte de nuestro pueblo está siendo alumbrado por este movimiento que se llevó a cabo, en el cual se hizo primero un levantamiento para conocer las lámparas que estaban dañadas, y después un proceso de reparación de las mismas. Señores, y en esta semana hubo un gran altercado en las inmediaciones de la Supervisoría Policial del municipio de Sabana Iglesia. Como ustedes pueden ver en la pantalla, un joven policía fue desafiado por un haitiano, un nacional haitiano, el cual, delante de nuestra presencia, que estábamos en ese momento ahí, pues arremetió contra el policía. El policía, después de cansarse, ya después de más de 10 minutos, pues sobó un arma de fuego y le cayó detrás al haitiano. Este se entró a una tienda que se llama L.I.F. Escolar, y allá el policía fue a arrestar al haitiano. Lo grande del caso es que para arrestar al haitiano tuvo que ir una gran multitud de la población, ya que el haitiano rebatió y golpeó al policía y a otras personas, entre ellos el empresario Dani Baez, propietario de Almacenes Baez. Este nacional haitiano fue llevado a la Supervisoría por parte de los pobladores de Sabana Iglesia y luego fue llevado a la Fiscalía de este municipio. Sorprende sobremanera el hecho de que algunos llamados más líderes comunitarios y líderes políticos de este municipio de Sabana Iglesia se hayan presentado a la Fiscalía con el fin de defender al haitiano y crucificando al policía por el trabajo que éste estaba haciendo. Miren qué cosa. Por último, señoras y señores, nuestro pueblo sigue progresando. Jóvenes de Sabana Iglesia colocan una panadería y repostería en el municipio de Santiago de los Caballeros. Sandy Manuel Pérez, un joven nacido en Tútano, Yerba de Culebra, Sabana Iglesia, al sur profundo de este municipio, en la zona campestre, ha hecho algunos cursos de repostería y de panadería y junto a su hermana Marilín Tabárez, quien está en los Estados Unidos y América, han decidido colocar esta panadería que ustedes están viendo ahí en la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros. Lo sorprendente es que estos jóvenes de Sabana Iglesia ya están fabricando entre 2.000 y 3.000 panes diario. ¡Qué buena noticia! Bueno, amigos televidentes, su programa de aquí y de allá. Hasta aquí nuestra sección, lo que ocurrió en la República Dominicana con Edith Tabárez. Si Dios nos lo permite, nos juntamos en una próxima. ¡Que la pasen bien! Escuche de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, el Bachatón de las 11. El Bachatón de las 11. Programa líder en animación de punta y musicalización. Programa líder en rating. El Bachatón de las 11. Desde el 2006. Escúchelo de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, por Sabana Iglesia FM, 91.7. El Bachatón de las 11. El Bachatón de las 11. El Bachatón de las 11.